Con motivo del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la localidad Vizcaína de Hermoa ha querido rendir homenaje a través de una exposición fotográfica al concejal del PP y a la movilización ciudadana que se produjo pidiendo su libertad. Bajo la mirada del fotógrafo Ignacio Pérez, los visitantes pueden revivir esos fatídicos cuatro días de julio de 1997 en un total de 26 fotografías. En ellas se puede ver a personas anónimas reclamando la libertad de Blanco, a un joven Felipe VI, al presidente del gobierno Mariano Rajoy o a la propia familia del concejal. Siguiendo un poco más atrás en el tiempo y trasladándonos hasta Madrid, el ciclo lanzadera comisariado por Iñaki Domingo culmina con la exposición Donde la ciudad termina. Más de 30 fotografías con las que volver la vista al Madrid menos urbanizado de los años 70. Me propuse a mí mismo hacer un proyecto de Art Madrid, dar toda la vuelta a Madrid justo donde terminaban las últimas calles. Una visión innovadora y poco usual de Madrid que los visitantes podrán disfrutar en el Espacio Cultural Centro Centro hasta el próximo 15 de octubre.